Señores miembros de la mesa directiva, señores miembros de la Asamblea Nacional, compañeros trabajadores y trabajadoras del Ecuador, muy buenos días. Reciban un cordial saludo combativo y revolucionario de la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador. Es necesario recalcar que después de que las oligarquías del país destrozaron el mismo en aquella noche neoliberal, este proceso de la revolución del trabajo y los cambios estructurales que los mismos demandan no han permitido avanzar porque los grupos con intereses particulares siempre han boicoteado los intereses que existen con las nuevas relaciones laborales entre la clase trabajadora y el gobierno. Destacamos los progresos y virtudes de las reformas a la Ley de la Seguridad Social que incorpora a las personas que realizan trabajos en el hogar, siendo la primera vez que se reconoce en el país este derecho, incorporando la filiación de este grupo permanentemente excluido por quienes ahora se rasgan la camisa en aparente defensa en los derechos que tenemos los trabajadores y trabajadoras y sobre todo los que realizan el trabajo no remunerado del hogar. En cuanto a la seguridad, sabemos que hay problemas en el actual modelo y hay que trabajar en un nuevo modelo porque el actual, recordemos, que fue parte de la revolución industrial. La CUT, como verdadero representante de la clase obrera del Ecuador, quiere participar y encontrar un modelo de seguridad social que sea más eficiente, más solidario, incluyente, económicamente sostenible y progresivamente universal. Y para esto es indispensable la incorporación de los colectivos como los trabajadores y trabajadoras autónomos, artistas, transportistas, campesinos, pequeños comerciantes, pescadores artesanales, trabajadoras sexuales, entre otros. Es digno de resaltar la eliminación del contrato a plazo fijo y el contrato de enganche que, consecuentemente, elimina la figura del desahucio patronal, ya que el trabajador mantiene el derecho de dar por terminado el contrato de trabajo, mismo que ya se establece por tiempo indefinido con su modalidad típica. Se pretende hacer creer aquí en el país, compañeros y compañeras, que el Estado no garantiza la sindicalización cuando estas reformas, lejos de no garantizarlas, protegen a los miembros de organizaciones o quienes intentan formar una organización de trabajadores y trabajadoras, considerando ineficaz el despido de un dirigente. En el mismo sentido, la protección que el Estado brinda con estas reformas a las compañeras trabajadoras embarazadas que por el solo hecho de estar en este estado de gestación son despedidas como que fuese un delito estar embarazadas y que a lo largo de los tiempos nadie se preocupó de este grupo excluido. Nos llama la atención en el tema de la seguridad social de que la oposición se preocupa muchos temas, pero no trata el tema de la mora que tienen los patronos. Y es por eso que la CUT plantea una salida a un nuevo modelo de seguridad social y que se financie la mora patronal, la misma mora que debe ser transparentada y la filiación masiva de sectores que siempre fue excluida. Pero debemos mantener las puertas abiertas porque no todo está dicho y hay que seguir trabajando para construir una patria nueva para todos y para todos. ¡Viva la patria, compañeros!